... Todos los adolescentes tienen derecho a recibir una educación gratuita, de calidad, no importa dónde vivan. Por eso, UNICEF y el Ministerio de Educación de la provincia de Salta llevaron aulas virtuales a 10 parajes rurales de la provincia. Estamos muy contentos con el tema del colegio, porque a la gente de aquí le costaba mucho de hacer estudios en Chico y llegue por lo menos a quinto año, ¿no? Las aulas virtuales son espacios físicos con computadoras para que los estudiantes de secundaria se conecten con sus docentes que se encuentran en la capital. Así los adolescentes que viven en parajes aislados pueden continuar y completar sus estudios. Yo soy María Cristina Gijón de Briggs, soy la directora del Colegio Rural Mediado por TIC. Al principio, bueno, fue todo nuevo. Fue nuevo para los profesores, para los coordinadores, para los alumnos, para los padres de los alumnos. Pensaba que en esas zonas no había internet. La mayoría de los niños nunca visitaron Salta. Por eso le vuelvo a decir, gracias, UNICEF. Gracias. Ustedes jóvenes, son los primeros estudiantes del Colegio Secundario Rural 5.212 y queremos darle un fuerte aplauso a todos. Este aplauso es para ustedes. Los estudiantes que con sus ganas de aprender nos enseñan que con esfuerzo y dedicación todo se puede. Vos, desde donde estés, también podés colaborar para que más chicos completen sus estudios. ¡Sumate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!